en medicina y salud en los próximos programas vamos a tocar un tema que nosotros consideramos endémicos que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y se presenta con mayor prevalencia en pacientes mayores, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes obesos, hipertensos, en pacientes que son dependientes o adictos a drogas, en alcoholistas, es decir, es una patología que se puede presentar si bien con una prevalencia en pacientes mayores, pero cuando coexiste con este tipo de factores de riesgo que hemos nombrado puede ser en personas más jóvenes. Para ello hemos invitado al doctor Fernando Di Tomasso. El doctor Fernando Di Tomasso es jefe del departamento de arritmias y electrofisiología del hospital Rivadavia de la ciudad autónoma de Buenos Aires y es jefe de electrofisiología de la clínica privada provincial de Merlo. El doctor Di Tomasso es especialista en esta patología y ha escrito un libro sobre la fibrilación auricular. Por otro lado también invitamos al doctor Aníbal Damonte, quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades en medicina y salud. El doctor Aníbal Damonte es expresidente del Colegio Argentino de Cardiólogo Intervencionista, es actual vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, es jefe de hemodinámica y cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario. Ambos van a hacer una mostración y una clarificación de lo que es la fibrilación auricular y por qué la consideramos endémica. En medicina y salud empezamos en este primer programa con fibrilación auricular. ¿Es una patología endémica? En medicina y salud y en este tipo de reunión en Zoom, junto con los doctores Fernando Di Tomasso y Aníbal Damonte, a los cuales ya los presenté al inicio del programa, nos vamos a interiorizar un tema quizás muy conocido para los médicos, desconocido para la gente. Y Fernando, lo que te quiero preguntar es si se puede decir que la fibrilación auricular es una epidemia en este momento a nivel mundial. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo esto lo dan los datos que vienen pasando en los últimos años. Hay una curva de crecimiento de la fibrilación auricular que muestra que en los últimos 10 años casi que se duplicó el número de pacientes con esta patología y se proyecta para el año 2050 un número alarmante de eventos de fibrilación auricular. Y lo que más preocupa, que si bien es una arritmia que en general está emparentada con la gente más grande, se ven cada vez casos en gente más joven. Aníbal, es lo que si bien ni vos ni yo somos electrofisiólogos, hacemos intervención en el mundo vascular y vos estás por un motivo especial por el tipo de tratamiento que realizás en la fibrilación auricular, pero bueno, tenés mucha experiencia en fibrilación auricular por ser cardiólogo y en estar en el Instituto Cardiovascular de Rosario y en el San Antonio Parque en Rosario, me parece que tienen mucha experiencia en este tipo de patologías. ¿Coincidís con Fernando en la apreciación de la fibrilación auricular? Sí, absolutamente. Desde hace muchos años que es sabido y conocido que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, que realmente compromete a un importante número de la población en general, sobre todo en los pacientes añosos, aunque como bien dijo Fernando, se está viendo en pacientes más jóvenes, pero gracias al avance de la medicina, sobre todo al avance de la medicina cardiovascular, cada vez tenemos más pacientes añosos de más de 80 años y ahí lo que llamamos la prevalencia de la fibrilación auricular es muy importante. Los pacientes de más de 80 años, eso que se llama prevalencia, que es el número de individuos en una población que tienen determinada característica, como sería tener fibrilación auricular, es de más del 10%, diríamos que hoy en día es 12 al 13% y como bien mencionó Fernando, está estimado que para el año 2050 eso que se denomina prevalencia se va a duplicar en la población en general, así que sí, sin dudas que coincido con Fernando. ¿Cuáles, a tu criterio, Fernando, las causas que determinan que haya este aumento de la fibrilación auricular y también si podés hacer un resumen de lo que es la fibrilación auricular y qué es lo que siente el paciente cuando tiene una fibrilación auricular o por lo que consulta? Como bien dijo Aníbal, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. De todas las arritmias que existen y que consultan a una guardia, una de cada tres es por fibrilación auricular. La fibrilación auricular lo que genera es una desorganización adentro de las cavidades auriculares que genera muchos estímulos adentro de la aurícula, haciendo que los latidos del corazón se aceleren y se vuelvan irregulares. Esa es casi la característica electrocardiográfica, que es la ausencia de la contracción auricular, onda P, e irregularidad en los latidos ventriculares que serían los QRS. Asociado a esto están las causas que la generan, que son cada vez más frecuentes porque como hay factores de riesgo coronario también hay factores de riesgo para fibrilación auricular, obesidad, diabetes, hipertensión. Creo que tenés algunas imágenes para mostrar si querés. Mirá, acá era un poquito lo que yo te decía y decía Aníbal, el 10% de las fibrilaciones auriculares se dan en mayores de 80 años, o en los mayores de 80 años el 10% tiene fibrilación auricular, así sería bien dicho. Y lo que no estuvimos mencionando hasta ahora, pero que seguramente lo íbamos a hacer, es el riesgo de accidente cerebrovascular que tiene esta patología. Y en cuanto a la relación, mirá como en evolución en el tiempo, esto es aproximadamente el 0,5 de la población general, de los 6.000 millones de habitantes que tiene el mundo, se dice que aproximadamente 30 millones en el 2010 tenían fibrilación auricular. Cuando te vas al año 2030, este número se va a multiplicar, se dice que el 3% de los pacientes que tengan más de 20 años van a tener episodios de fibrilación auricular, siendo solamente en Europa el 20 millones de pacientes van a tener fibrilación auricular. Y esto es un poco lo que te decía recién, que en realidad aumenta la fibrilación auricular porque también aumentan las causas de fibrilación auricular, sobre todo obesidad, diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión e insuficiencia cardíaca, que están muy vinculadas a fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y hay algunas causas que son reversibles, por ejemplo, la apnea del sueño es algo que está subdiagnosticado y subtratado y es una causa bastante frecuente de fibrilación auricular y que no sé si todos los médicos la tenemos en cuenta. Y, por ejemplo, el abuso de alcohol y drogas. Hoy en día uno se preocupa por muchas cosas, pero no tiene en cuenta cuáles son las repercusiones cardíacas que tienen el alcohol y las drogas. Una de las manifestaciones es la fibrilación auricular. ¿Qué siente el paciente? Son latidos acelerados, son una actividad eléctrica discontinua o alterada de la aurícula hacia el ventrículo, pero yo como paciente, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo le transfiero, lo transmito a ustedes, los especialistas, que tengo algo que me hace sentir mal? Estos son los síntomas de la fibrilación auricular. Principalmente palpitaciones, pero también falta de aire, dolor precordial, que es distinto del dolor coronario, no es el dolor anginoso que siente el paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo, como esa presión en el pecho. Mareos y síncope, que no son tan frecuentes, pero que sí pueden aparecer. Y lo que nos preocupa es que una de las principales causas de diagnóstico de fibrilación auricular es la presentación como un accidente cerebrovascular. Esto realmente es preocupante, porque muchas veces la fibrilación auricular es silente, o porque no se diagnostica, porque el paciente no tiene síntomas, y a veces genera este daño neurológico, que muchas veces es fatal, ¿no?, en su presentación. ¿Tu comentario, Aníbal? Sí, sin dudas, de todo lo que muy claramente ilustró Fernando, lo que más nos preocupa a los médicos en general y a los cardiólogos en particular es la última presentación, que es el paciente que en cualquier guardia uno puede recibir unidad coronaria o terapia intensiva con un accidente cerebrovascular y se encuentra que el paciente nunca tuvo síntomas, pero tiene una fibrilación auricular o descubre un electrocardiograma previo con una fibrilación auricular. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Porque en realidad la fibrilación auricular, como nos acaba de comentar Fernando, digamos, su principal riesgo y complicación es el accidente cerebrovascular por embolia, por desplazamiento de un coágulo hacia la circulación cerebral. Y es una de las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular y quémico que podemos sufrir. Pero a su vez, tiene un riesgo de incapacidad, de mal pronóstico y de mortalidad asociada al accidente cerebrovascular mayor que otras causas de accidente cerebrovascular. Es decir, que eso tiene un gran impacto, no solamente en la persona, tiene un gran impacto en la familia, tiene un gran impacto también en el sistema de salud por la rehabilitación de estos pacientes. Va a ser muy complicada. Todo eso genera una situación de costos en el sistema de salud muy importante, además de la incapacidad o mortalidad en el paciente. Así que eso es sin duda lo que más nos preocupa. Y Fernando, tendríamos que saber entonces, más o menos, a grandes rasgos, qué mortalidad global tiene la fibrilación auricular sin tratamiento. La fibrilación auricular multiplica por dos el riesgo de mortalidad y aumenta por cinco el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y al revés de lo que uno podría pensar, tiene más riesgo de mortalidad la mujer con fibrilación auricular que el hombre con fibrilación auricular. Eso es algo que está estudiado, que hay estudios poblacionales que lo confirmaron y son de los datos que nosotros nos hacemos para poder tener esta contundencia y contarles lo importante de esta patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya no en el consultorio, sino ya entrando en la patología del paciente. Ya sabemos que tiene una arritmia con palpitaciones, llegó a la consulta, le hicimos electrocardiograma, tiene una fibrilación auricular. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la parte clínica, Fernando? Bueno, lo que nosotros hacemos es principalmente evaluar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular como primer hito importante. Porque no todos los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen el mismo riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Hay un score que se llama CHAT-BASC que habla sobre insuficiencia cardíaca, sobre si el paciente tiene stroke previo, hipertensión, de acuerdo a la edad o enfermedad coronaria. Y eso incrementa el riesgo. Entonces, si el score es muy alto, la necesidad de anticoagularlos es casi inmediata. En cambio, hay otros pacientes que tienen un score de cero que uno los puede dejar sin anticoagulación o solamente los anticoagularía si está pensando en revertir la arritmia. El tema es que no todos los pacientes se pueden anticoagular. Porque no todos los pacientes toleran este tipo de tratamiento por algunas contraindicaciones que puedan tener. ¿Y para qué es la anticoagulación, Aníbal? Bueno, la anticoagulación en el paciente con una fibrilación auricular que hay diferentes tipos, pero vamos a referirnos al paciente con episodios recurrentes de fibrilación auricular o ya con una fibrilación auricular instalada y que no se ha decidido intentar revertirla. Después Fernando podrá hacer algún otro comentario al respecto. Pero la anticoagulación es precisamente para evitar ese accidente cerebrovascular por la formación de coágulos que esa desorganización de la actividad eléctrica y mecánica de las cavidades estas que se denominan aurículas, sobre todo la aurícula izquierda, genera formación de coágulos que fundamentalmente se generan en una especie de bolsillo después podríamos ver quizás alguna imagen en otro momento de la charla de bolsillo que tiene la aurícula izquierda que se llama orejuela auricular izquierda y en los pacientes que tienen una fibrilación auricular que no se asocia a alguna enfermedad valcular del corazón los coágulos se forman habitualmente en el 90% de los casos en ese bolsillo que llamamos orejuela de la aurícula izquierda. Es decir que la anticoagulación tiene por objetivo evitar la formación de esos coágulos que puedan luego migrar a la circulación en general y en particular al sistema nervioso central y generar un accidente cerebrovascular. Fernando, mientras Aníbal busca esa imagen de la orejuela ¿qué tipo de anticoagulación es la que vos haces regularmente? ¿La clásica con anticoagulantes orales tipo dicumarílico? ¿O estás empleando, o ya empezaste a emplear los nuevos anticoagulantes no comorílicos? Mirá, la realidad es que nosotros trabajamos nuestra principal actividad es en un hospital público y el problema que tienen los nuevos anticoagulantes que son los anticoagulantes que no necesitan ningún control hematológico como pasa con el acenocumarol lo que nos pasa a nosotros es que muchos estarían indicados los nuevos anticoagulantes pero los pacientes no los pueden comprar pero siempre que tengan la opción preferimos este tipo de drogas porque la verdad es que la literatura es bastante concluyente a favor de los nuevos anticoagulantes e incluso la última guía europea que se publicó en este último congreso de agosto también hace hincapié en la necesidad de empezar a implementar con más frecuencia los nuevos anticoagulantes orales sobre todo por la estabilidad que tienen en el nivel de anticoagulación cosa que no pasa como por ejemplo con el acenocumarol Perfecto, o sea que aquellos pacientes que tienen anticoagulantes convencionales digamos, tienen que hacerse controles porque tienen riesgo de sangrado y esos controles son muy importantes que lo hagan o porque pueden tener riesgo de sangrado también pueden estar sub-anticoagulados o sea, por debajo de los valores que uno necesita y podrían formar esos coágulos que podrían migrar o sea, es muy importante tener los controles de anticoagulación y ser muy certeros en eso, Fernando Sí, es así sobre todo el problema pasa por la sub-anticoagulación porque cuesta mucho encontrar la dosis justa hay un valor que se llama RIN que es un valor internacional de referencia y ese valor tiene que estar entre 2 y 3 llegar a 2 tarda mucho a veces estos medicamentos tienen interacciones con otras drogas con los medicamentos cosa que no pasa con los nuevos anticoagulantes que tienen mucha más estabilidad por eso la necesidad del control casi permanente en un paciente anticoagulado crónico una vez por mes tiene que ir a sacarse sangre para ver si esos valores son adecuados para no estar en riesgo de sangrado si se pasaron del valor indicado o sub-anticoagulados ya sin la protección con valores bajos Perfecto y ahí estamos viendo a nivel de esas imágenes de tomografía computada Exactamente quizás estas imágenes de tomografía multicorte sirvan para ilustrar un poco que es este bolsillo que llamamos orejuela de la aurícula izquierda donde dijimos que se forman el 90% de los trombos relacionados a la fibrilación auricular si nosotros vemos en la imagen de la derecha que es donde está mi flecha negra en este momento y hay dos flechas amarillas ahí muy claramente esto es una reconstrucción tridimensional o lo que llamamos una reconstrucción volumétrica del corazón y aquí tenemos ese bolsillo o cavidad que se llama orejuela de la aurícula izquierda esta es la cavidad cardíaca con mayor variaciones en su anatomía en su morfología hay diferentes formas fíjense esto que se podría parecer como le llaman a algunos un ala de pollo ¿no es cierto? por esta angulación que hace esto es como se la ve en la reconstrucción volumétrica y si las vemos aquí en estos cortes que nosotros llamamos de intensidad máxima podemos ver en esta escala de grises esta especie de bolsillo esto en gris es lo que se llama la aurícula izquierda del corazón y este bolsillo que viene para acá y que aquí abajo lo tenemos más elongado es la orejuela de la aurícula izquierda aquí están entrando lo que se llaman las venas que vienen del pulmón la vena pulmonar superior izquierda entrando hacia la aurícula izquierda o sea que en este bolsillo es donde se forman los coágulos consecuencia de la desorganización de la actividad eléctrica y mecánica de la aurícula izquierda en los pacientes con fibricación auricular y de ahí pueden migrar a la circulación de todo nuestro organismo supongo Fernando que obviamente los hospitales públicos si bien están muy bien equipados hoy es más difícil conseguir este tipo de imágenes y ustedes se deben manejar más con ecocardiogramas sí, igualmente los pacientes que van a ir a una ablación de fibrilación auricular nosotros necesitamos también una tomografía multicorte o una resonancia magnética con reconstrucción de la cavidad auricular porque la anatomía de las venas pulmonares es muy variante entonces se necesita tener una homologación entre la reconstrucción tridimensional que vamos a hacer nosotros durante la ablación con las imágenes reales que aportan este tipo de estudios Aníbal habías dicho que la aurícula izquierda y la orejuela principalmente tiene distintas morfologías gracias a las técnicas de imágenes sofisticadas como dijiste vos la tomografía computada multicorte o la resonancia magnética cardíaca ya hace años que se identificaron cuatro formas básicas o más frecuentes que son lo que se llama ala de pollo que es a lo cual se parecía esa orejuela que yo les mostré en el ejemplo anterior otra que se parece a una manga de viento como las que vemos en los aeropuertos otra poliflor otra un cactus pero en realidad hay alrededor de 12 variantes posibles aproximadamente es decir que las técnicas de imágenes como las que utilizan después que nos va a mostrar ahora Fernando han permitido identificar que sin dudas esta cavidad que presenta una variedad en su morfología realmente muy importante muy diversa y por eso son muy importantes las técnicas de imágenes cuando uno va a plantear cualquier alternativa de tratamiento que posteriormente seguramente charlaremos como alternativa a la anticoagulación oral así que bueno sin duda esa es la clasificación básica y las imágenes Fernando que vos vas a mostrar son reconstrucciones en realidad nosotros cuando hacemos la ablación de desfibrilación auricular en realidad lo que se hace es un aislamiento de las venas pulmonares las venas pulmonares son cuatro y es como que traccionan como si fueran cuatro los cuatro puntos cardinales de la aurícula y tienen una anatomía diversa entonces la reconstrucción tridimensional que genera nosotros usamos un equipo que se llama Navex Insight Precision que es el último modelo de este tipo de equipos y ellos tienen un sistema de reconstrucción que es a través de un sistema de impedancia y un sistema magnético esto es un catéter que está dentro del corazón y que empieza a tocar las paredes del corazón el equipo va juntando puntos a medida que va haciendo contacto con las paredes del corazón y va haciendo la reconstrucción de la cámara que uno elige en este caso la aurícula izquierda y fíjense como empiezan a aparecer las venas pulmonares que se ven acá ahí aparece una vena pulmonar aquí está apareciendo otra y a medida que se va avanzando la cavidad elegida va tomando volumen la cantidad de puntos que se toman es infinito entonces al tener tantos puntos de contacto entre el catéter y la pared de la cavidad hacen una representación bastante real de lo que es la cavidad cardíaca pero fíjense aquí se ve ya la imagen completa son dos imágenes distintas las cuatro venas pulmonares incluso en esta se puede ver la orejuela que recién mencionaba Aníbal pero lo que tenemos nosotros es la posibilidad de hacer una fusión entre una imagen tomográfica o de resonancia con la reconstrucción que nosotros hicimos entonces esto sí ya tiene una imagen mucho más real y precisa entonces cuando uno hace la lesión alrededor de las venas pulmonares que fíjense que anatómicamente son bastante diversas si bien son cuatro no siempre son cuatro a veces hay una vena que tiene un tronco común entonces las lesiones uno las tiene que hacer alrededor de una sola vena y esto termina siendo así uno lo que hace es marca puntos en los lugares donde va haciendo lesión entonces también tiene la garantía de hacer todo el recorrido del lugar que eligió para hacer el tratamiento de la vena elegida después aparte uno hace mediciones para certificar que hay un aislamiento de la vena pulmonar quiere decir que la electricidad no pasa ni para adentro ni para afuera y por qué es necesario esto porque la gran mayoría de las fibrilaciones auriculares incluso fibrilaciones auriculares de larga data nacen dentro de las venas pulmonares eso se descubrió en el año 90 el grupo Bordeaux el doctor Isaguer y bueno a partir de ahí la verdad es que cambió el concepto de fibrilación auricular me gustaría cerrar el programa en este punto primero aclarar bien cuál es el diagnóstico cómo lo manifiesta el paciente manifiesta palpitaciones mareos dolor de pecho una sensación rara en el pecho como latidos que se le salta al corazón ahí viene a la consulta Fernando y en el electrocardiograma aparece esa imagen típica de discontinuidad del QRS sin onda P y en muchas veces es una fibrilación auricular de baja respuesta y a veces es una de alta respuesta esas de alta respuesta hay que actuar seguramente en el momento en la guardia porque pueden descompensar al paciente sí es así normalmente los pacientes de manera espontánea ante una fibrilación auricular de reciente aparición tienen frecuencias cardíacas rápidas altas ¿por qué? porque el nódulo auriculoventricular que es la estructura que filtraría si está sano deja pasar 180 latidos o más incluso si esto se asocia por ejemplo a otra patología que es el Wolf-Parkinson-White incluso puede llegar a tener frecuencias cardíacas mucho más altas y en esos casos es necesaria la cardioversión inmediata es decir una descarga eléctrica que reorganice a las aurículas no siempre es necesario pero cuando hay algunos criterios que nosotros consideramos y llamamos descompensación hemodinámica en ese momento sí es necesario este tipo de terapéutica si no uno puede optar por tratamiento farmacológico para tratar de revertir la arritmia en agudo independientemente que después uno decida un tratamiento por ejemplo de ablación para lograr mantener el ritmo sinusal durante mucho más tiempo en estas condiciones Aníbal tenemos que hemos diagnosticado un paciente hay que tratarlo y hasta ahora tenemos una forma convencional de tratamiento que es la anticoagulación o sea lo que estamos tratando de evitar son las complicaciones no estamos tratando la arritmia todavía ¿no es cierto? y ¿qué consideración puedes hacer al respecto hasta este punto? Sí yo creo que hasta este punto quedó muy claro como mencionó recién Fernando que hay pacientes que en agudo requieren una reversión de la arritmia eso es un punto hay otros pacientes en los cuales se va a planificar la reversión de la arritmia mediante alguno de estos métodos de ablación que mencionó previamente Fernando de acuerdo a las características clínicas del paciente y a lo que estima el equipo tratante de chance de perdurar con un ritmo normal y en otros pacientes lo que se hace es controlar la frecuencia de pulso del paciente como lo acaba de mencionar recién para que no sea molesta y sea tolerable y anticoagularlo para evitar las complicaciones de lo que llamamos embolias o cardio embolia una embolia del corazón desde la orecuela esa del auriculo izquierdo ahora ahí debemos estratificar también no solamente como se mencionó previamente el riesgo de un accidente cerebrovascular del paciente en base a scores ya mencionados sino también tenemos que estratificar el riesgo de sangrado del paciente si requiere anticoagulación de por vida también para eso hay scores que consideran por supuesto la edad del paciente la hipertensión arterial la función renal del paciente el antecedente de haber tenido ya sangrados previos espontáneamente o bajo tratamiento anticoagulante por otras causas es decir que ahí llega el momento de poner en la balanza en el paciente que va a convivir con su migración agudicular cómo prevenir la cardioembolia el riesgo de un accidente cerebrovascular si va a tolerar la anticoagulación de por vida o si va a necesitar otra alternativa que cumpla el rol de evitar la embolia desde esa cavidad llamada orejuela auricular izquierda probablemente ocruyéndola sacándola de la circulación ¿no es cierto? ese es el balance que hay que hacer a posteriori e identificar cuál va a ser el subgrupo de pacientes que no va a tolerar la anticoagulación quizás se va a anticoagular durante un tiempo y si presenta alguna complicación hay que volver a poner en los dos platos de la balanza la protección de la cardioembolia es decir el accidente cerebrovascular versus el riesgo del sangrado ir viendo a lo largo de la vida del paciente y de la historia del paciente cuáles son las opciones que uno le puede ofrecer diría bueno interesante que en el próximo programa porque no lo vamos a poder hacer hoy hablemos de cómo tratamos en forma definitiva la fibrilación auricular hay algunos pacientes que a lo mejor no necesiten ni una ablación ni una ni algún otro tipo de intervención sino simplemente disminuir la frecuencia cardíaca y anticoagularlo y esos pacientes van a estar estables llegamos hasta este punto estamos de acuerdo y luego avanzamos en qué tipo de tratamiento serían los más adecuados para las afibrilaciones auriculares rebeldes Fernando en realidad también pasa muchas veces no solamente por el criterio médico sino también por la decisión del paciente porque por ejemplo las guías inicialmente sugerían que para que uno decida hacer una ablación con radiofrecuencia un aislamiento de las pulmonares tenía primero que probar con un fármaco antiarrítmico después que fallaba un fármaco antiarrítmico se podía hacer la ablación y hoy se le da prioridad a la decisión del paciente porque realmente son arritmias que generan mucho disconfort que predisponen mal al paciente los limitan en su actividad social o laboral entonces muchas veces el paciente viene y dice yo no quiero tener más esto porque no nos llega después del primer episodio de fibrilación auricular por ahí nos llega después de haber tenido hace 10 años episodios de paroxismo de fibrilación auricular que realmente les complica la vida entonces muchas veces hay que ponerle el oído también al paciente para entender qué es lo que él quiere y qué es lo que le podemos aportar nosotros les agradezco mucho a los dos este este programa en el próximo programa Fernando me contás qué le haces a los pacientes y Aníbal cuando Fernando no lo puede anticoagorar a los pacientes hay que resolver la orejuela nos vemos en Medicina y Salud en el próximo programa con el doctor Aníbal Damonte de Rosario y el doctor Fernando Di Tomaso aquí en Buenos Aires los doctores Di Tomaso y Damonte nos mostraron perfectamente todo lo concerniente a fibrilación auricular no alcanza Medicina y Salud tiene un tiempo que obviamente es mucho más corto que el que necesita fibrilación auricular en el próximo programa de Medicina y Salud continuaremos con fibrilación auricular ¿es una patología endémica? como siempre en nuestras redes sociales que figuran aquí en nuestro zócalo ustedes pueden hacer preguntas inherentes por supuesto a fibrilación auricular o a todo aquello que esté vinculado a enfermedades cardiovasculares gracias como siempre y nos vemos con fibrilación auricular en el próximo programa con los doctores Di Tomaso y adiós ¡Gracias!